La laicidad Es que en la escuela, en las escuelas la educación sea laica, que no te eduquen con principios religiosos Pues que tienes una libertad de, tanto de religión como de libre albedrío Que no lo eduquen a uno bajo las normas religiosas y que uno pueda elegir Que está libre de cualquier, digamos que institución religiosa O sea, no se necesita, no se puede impartir una religión en sí, sino que tienes la libertad de culto Ha de ser con la religión No nada más si tienes o no tienes una creencia, sino a un estilo de vida No haya discriminación en cuanto a la religión Pues no tener alguna religión Ser católica Justamente es nuestro tema de hoy, la laicidad ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver con nuestros derechos y con nuestras libertades? Nuestras diferencias sobre este tema en el pasado y los desafíos en pleno siglo XXI respecto de la laicidad Yo le doy la bienvenida a Pauline Capetville Ella es investigadora asociada de la Cátedra Benito Juárez de la UNAM Gracias por estar aquí, Pauline Muchas gracias por la invitación, buenos días Pedro Salazar, amigo querido, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ¿Cómo estás? Qué gusto, Pedro Muy bien, un gusto, gracias por invitarme de nuevo acá a este espacio Al contrario En el que siempre es un gusto participar Qué bueno que te dio realmente chance y abrió un espacio en tu agenda Porque ya les vamos a platicar Estos hombres tienen muchísimo trabajo Ambos ¿Qué es la laicidad? Ayúdenos a entender el concepto en toda su amplitud y su relación con ciertas libertades Libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de pensamiento Pues si quieren yo empiezo para dejarle la vinculación con las libertades a Pauline Con una, digamos, idea muy general de la laicidad La laicidad, su eje principal es garantizar que el Estado y las distintas iglesias sean entidades separadas Que las iglesias sean instituciones reconocidas legalmente Que existan condiciones que permitan la coexistencia pacífica entre las diversas creencias y religiones Y algo muy importante, que las instituciones religiosas se sometan a las leyes del Estado democrático Es decir, que como cualquier institución socialmente legítima Respeten la legislación del Estado democrático Y esto en realidad lo que nos garantiza a todos es la posibilidad de creer en aquello que queramos creer O de no creer en nada Y al mismo tiempo de reconocer la legitimidad de creencia de las demás personas No sé, Pauline Esta es la laicidad Pauline, ¿cuál es la relación de la laicidad con la libertad de pensamiento? ¿Qué significa esto? ¿La libertad de conciencia? ¿La libertad de culto en México? Porque, te pregunto esto, más adelante vamos a revisar Esto que dice Pedro y que va a explicar Pauline ¿Qué tiene que ver con nuestra historia? Esto de la separación no siempre fue así en este país Adelante, Pauline Bueno, yo creo que la laicidad puede definirse como la neutralidad del Estado en materia religiosa Precisamente para garantizar la libertad de conciencia y de culto de los individuos Y su igualdad ante el Estado La libertad de conciencia es la libertad para los individuos de creer o de no creer De formar su propio sistema de convicciones Y de actuar de conforme a este sistema de creencias o de convicciones Entonces, la libertad de conciencia puede ser religiosa Pero también puede ser filosófica Y de manera general puede ser un sistema moral ¿Qué tan importante es como ciudadanos gozar de esas libertades? Fundamental, al final, como dice muy bien Pauline Es la posibilidad de que cada una de nosotras, cada uno de nosotros De manera autónoma Decida en qué quiere creer Y decida cómo quiere organizar su sistema de valores Y cómo quiere desenvolver su vida Es decir, es una condición incluso necesaria Para contar con una ciudadanía democrática Una ciudadanía de personas que asumen libremente la responsabilidad De adoptar una creencia o una ideología Lo dice Pauline con mucha claridad determinada Y de ser consecuente con la misma a lo largo de su vida Y por esta vía Las tesis de Pauline Vinculan a la libertad de conciencia Con el reconocimiento de la pluralidad Porque si en verdad existe libertad de conciencia Se generan las condiciones Para que exista una pluralidad De convicciones que deben de coexistir Entre ellas de manera pacífica Y esto pues es una condición Fundamental de una sociedad democrática Sí, un desafío justamente para México Lo vamos a revisar En los índices de discriminación Que CONAPRED nos proporciona Nos revela En un sector importante de la población Le cuesta trabajo convivir Y aceptar a otro ciudadano Que tenga una religión distinta ¿Cómo describirían el tamaño de ese desafío? Bueno, pues yo creo que En México Por lo mismo que existe todavía Una cultura religiosa bastante fuerte En la población Existe todavía muchos prejuicios Que se dan de forma cotidiana Si no piensas como yo Estás mal ¿No es cierto? Exactamente Si no crees en Dios como yo creo O lo que yo creo Estás mal Entonces el principio de laicidad Justamente nos recuerda Que los miembros de una confesión religiosa Por mayoritaria que sea en la sociedad No puede imponer a los demás Sus formas de vida Y sus dogmas ¿No? Que aquí regresamos otra vez A la libertad de conciencia ¿No? El hecho de que Cada individuo puede elegir Por su De forma autónoma Sus planes de vida ¿Gozamos plenamente De esas libertades Pedro en México? A ver Yo diría que como en distintos planos En primer lugar Algo muy importante México ha sido un país Que tradicionalmente Tuvo una iglesia mayoritaria Hegemónica Esto que dice Polín Que es cierto Una mayoría de personas Se adscriben a una religión Y a una iglesia Esto no quiere decir Que no exista pluralidad De religiones Sobre todo en los últimos años Ha habido una creciente presencia De religiones distintas A la católica Esto tiene digamos Mucho tiempo Pero ese es un dato interesante Hay pluralidad de hecho Desde ese punto de vista Podemos decir que Si gozamos en México De la libertad De adscribirnos A una religión O a otra Si vemos las normas La constitución Las leyes También tendríamos que decir Que si nuestro estado Es un estado Laico por definición Constitucional Eso dice el artículo 40 de la constitución Y es un estado Que en su artículo 24 La constitución Reconoce estas libertades La de religión La de conciencia Y la de convicciones éticas Entonces formalmente Es un hecho Formalmente Formalmente Ahora en la vida cotidiana Me parece que hay diferencias Hay comunidades Dentro de México Este México De muchos Méxicos En el que es más fácil Que las personas Puedan ejercer su libertad Sin problemas Y hay comunidades Que son profundamente Conservadoras Cerradas Y en las cuales Existen contextos De mucha presión Para que las personas Se adscriban A una religión O queden De alguna manera Discriminadas Marginadas Entonces me parece Que ahí hay que Como distinguir planos Y como reconocer Las diferencias Que existen En la realidad social De un país Tan complejo Como el nuestro Así es Estás tocando Un punto medular ¿Qué le ha significado A este país Nuestras diferencias Sobre los asuntos religiosos? Bueno En el pasado Vamos a ver ahora En nuestra primera parte Del reportaje Nos llevó A enfrentamientos Muy serios Es decir Tenemos una historia Sobre este tema Y tenemos Hoy en pleno Siglo XXI También desafíos Pero vamos a revisar El ayer Voces de la democracia Arroba Ife Punto O Erg Punto MX En México Un país Con arraigadas Tradiciones religiosas Incluso desde antes De la llegada De los conquistadores La idea De la secularización Del Estado Es decir De la separación Entre los órdenes De gobierno Y la religión Ha sido un proceso largo Más de enfrentamiento Y desencuentro Que de armonía Y concordia Fueron los políticos Liberales Del siglo XIX Herederos De la ilustración Y de la revolución Francesa Quienes concretaron La laicidad Del Estado En las leyes De reforma Entre 1853 Y 1855 Y seis décadas Después En la constitución Política De 1917 Se le eleva A rango Constitucional Aunque su implantación Produjo un fuerte Enfrentamiento Entre la política Y los miembros De la grey católica Poco a poco Y en términos generales Se entiende Que un Estado laico No es antirreligioso Que a su abrigo Se puede profesar La creencia Que mejor convenga A cada individuo Que no es una obligación Individual privada Sino un principio De organización Del Estado Que asegura La libertad De credo De expresión Asociación Y pensamiento Voces de la democracia Arroba Ife Punto O Erg Punto MX Que bueno que nos acompañan En Voces de la democracia Soy Marielena Cantú Estamos platicando Con Pedro Salazar Investigador Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Y con Pauline Capetville Ella es investigadora Asociada De la Cátedra Benito Juárez En la UNAM El tema es importantísimo Laicidad ¿Cómo describías Pedro En el pasado La manera en que Nos ha confrontado Este tema Y después de las leyes De reforma Nuestros enfrentamientos ¿Consideras tú Que se superó Del todo La diferencia? A ver Yo creo que la historia De la laicidad En México Debe partir De un dato histórico Que es La enorme presencia Política Que tenía La Iglesia Católica En la toma De decisiones Del país Roberto Blancarte Que es uno De los grandes expertos De este tema Dice que México No tuvo una Sino dos independencias Una frente a la Corona Española Y otra años después Frente a la Iglesia Católica Desde ese punto de vista La separación Iglesia-Estado Era un dato político Fundamental Para la existencia De un Estado Autónomo De un Estado Verdaderamente independiente ¿Qué controlaba la Iglesia? Controlaba todos Los ámbitos De la vida social Controlaba por ejemplo Los nacimientos Los matrimonios Las defunciones El registro civil Era el registro En realidad Eclesiástico Es decir, en realidad No existía un servicio Civil independiente De la Iglesia A cargo del Estado Y además Tenía un enorme Poder económico Y tenía una enorme Capacidad de influencia En la construcción De la cultura mexicana Y bueno Ahí Eso nos ayuda A entender El peso político Que tuvo Y el costo político Que tuvo para la Iglesia La separación Sobre todo En el contexto De las leyes De reforma En el siglo XIX Esa es una dimensión Política María Elena Yo subrayaría ahí Que se trata De digamos El reacomodo Entre dos entidades Poderosas Con la finalidad De que el Estado Pudiera en realidad Emerger Como una Entidad política Capaz de gobernar Al país Autónoma E independiente De la Iglesia Luego hay otra dimensión Que es el efecto social De esta separación Es decir El impacto Que tiene Esta decisión política En la convivencia Y en la cultura De las mexicanas Y de los mexicanos Y ahí Ha sido Una historia Diferente Porque ha sido Una historia De ajustes De reacomodos De enfrentamientos En algún momento Desafortunadamente Incluso violentos Y ha sido también Creo que En los últimos años La construcción De digamos Las bases Para la convivencia Pacífica Ya en clave Democrática Entre personas Que legítimamente No piensan lo mismo Entonces yo creo Que la historia De la laicidad En México Debe de verse Por momentos Y por niveles Es decir Primero una dimensión Estrictamente política De autonomía Después una dimensión De reacomodo En la vida cotidiana Entre dos autoridades Que tenían que aprender A vivir Y a convivir Y en un tercer nivel La dimensión social La manera en la cual En México Hemos pasado De ser una sociedad Que en el imaginario General era mayoritaria O prácticamente De manera unánime Católica Y que hemos ido Aprendiendo Que no necesariamente Es así Y creo que eso Es muy importante Y yo no tendríamos Que enfrentarnos ¿Cómo se vivió En otras partes Del mundo Paulino Estoy pensando Sobre todo en Francia Este mismo proceso Histórico Que enfrentó México Bueno En Europa Y en Francia En particular El espíritu Laico La idea laica Nace en el contexto De guerras de religión En el siglo XVI Y pues se desarrolla La idea Poco a poco Que solo el reconocimiento De la libertad De conciencia Del individuo Y la separación Entre el Estado Y la Iglesia Puede lograr Una paz social Duradera En una sociedad Dividida en el plano Religioso O sea que Europa Le entró mucho más temprano A este tema De México Y bueno Francia ya después Se consolida esta idea Durante la Revolución Francesa Cuando pues Hace una Una separación Bueno Se trata de hacer Una separación Entre el antiguo Régimen Que era caracterizado Por su fusión Con la Iglesia Católica A pues Una república Que al contrario Va a ser Legitimada Sobre la base De la soberanía Popular A partir de ahí El tema laico En Francia Nunca desaparece Siempre es algo Que regresa En nuestra historia Ahí nos parecemos Y bueno Ahora El sistema Que tenemos Es la ley De separación De 1905 Y que ahora Está confrontado A una suerte De crisis Ya que Francia Ahora conoce Muchos Cambios A nivel Religioso A nivel Social Ya que Existe una Populación De confesión Musulmana Que llegó A Francia Con nuevas Prácticas Religiosas Con nuevas Demandas Que Que nos Exige Repensar Un poco La Laicidad En la Vida Cotidiana En sus Efectos Prácticos Es decir Tienen sus Propios Desafíos En este Momento Cuáles Cuáles serían Pedro Para nosotros Nuestros desafíos En pleno Siglo XXI Tú anotaste En un texto Que vamos a revisar Ahora Sobre lo siguiente Dices En México No existe Un privilegio Constitucional A favor De la Iglesia Católica Ni se Autorizan Subvenciones Estatales Para esta U otras Organizaciones Religiosas Sin embargo En los Hechos Al concluir La primera Década Del siglo XXI La laicidad En México Se encuentra Amenazada Yo creo Que el dato Que subraya Apolín Es muy interesante Desde la perspectiva Comparada Y pensando En México Tú puedes Tener un Arreglo Constitucional Y tú puedes Tener un Acuerdo Político Y puedes Tener más O menos Ya estabilizadas Instituciones De carácter Laico Que generan Condiciones De libertad Religiosa Pero al mismo Tiempo Imponen Condiciones A las Iglesias De ajustar Su comportamiento A las Reglas Del Estado Pero puedes No estar Contando Con que la Realidad Social Te puede Cambiar En Francia Por ejemplo Dice Polín Con mucho Tino La migración De los últimos Años Y de una Enorme cantidad De personas De confesión Musulmana Han presentado Un desafío A las instituciones Republicanas Laicas Sin precedentes No estaba Un fenómeno Nuevo Que lo trastoca Todo Y entonces Tú tenías Las instituciones Pensadas En un esquema Social Y pensando En una iglesia Hegemónica Que era la Católica Y ahora Tienes que lidiar Con ese fenómeno Pero también Con un fenómeno Social distinto En México Nos ha pasado Algo similar En la dimensión Religiosa La pluralidad Religiosa Es un dato Creciente En algunas Zonas Del país No sólo Hoy la iglesia Católica Tiene una agenda De incidencia En el debate Público Y político También hemos También hemos visto En los últimos Meses Que otras Religiones Muchas de ellas Cristianas Protestantes No católicas También tienen Su propia agenda Y tienen una agenda Que intenta Digamos Incidir en la esfera Pública Y política Me refiero En concreto A las manifestaciones Por ejemplo De algunos presidentes Municipales En el estado De Nuevo León El caso concreto Una presidenta Municipal Generó mucho ruido Pero en el cual Deciden entregarle Las llaves De su ciudad De una manera Obviamente simbólica A el dios De su creencia En este caso A Jesucristo Es interesante Porque constituye Un desafío Al estado Laico De manera indiscutible Son autoridades Del estado Que están obligadas A no participar En actos De ningún culto Religioso Porque así lo establece La ley De manera pública De manera pública Obviamente Es decir En su calidad De funcionarios públicos Pero al mismo tiempo Es otro dato Relevante El hecho De que no son Personas Adscritas A la religión Católica Son personas Que practican Religiones De corte cristiano Pero ya no es La religión Católica Y entonces Bueno Ese es otro Dato Que plantea Un desafío Distinto Para la laicidad En México Adicionalmente Hay que decirlo Los últimos gobiernos Los últimos dos Del PAN Y el actual Gobierno Del Partido Revolucionario Institucional En esta materia Han sido Absolutamente Timoratos Es decir El reblandecimiento De la cultura Laica En nuestra clase Política Es un dato Que hay que verlo Hay que advertirlo Y hay que tomarlo En cuenta Y se ven Cuestiones simbólicas Lo vimos en el Presidente Fox Tomando posesión Con el estandarte De una imagen Religiosa Lo vimos con Varias declaraciones Y posicionamientos Del presidente Calderón No le entra Y en algún caso Incluso Tienen su propia Agenda De reducir Los diques Que la laicidad Mexicana Le había impuesto A la religión Yo creo Que es un dato Político importante Yo creo Que es un dato Muy preocupante Y creo Que además Es un dato Que amenaza A la institucionalidad De El Constitucionalismo Laico mexicano Que sirve De base A nuestra democracia Y por lo mismo Creo que hay que hacer Un llamado Muy Digamos Preciso A las autoridades En concreto A la Secretaría De Gobernación Para que reactive Lo que dicen Las leyes Solo lo que dicen Las leyes Independientemente De si creemos O no Nuestro credo Hemos hablado Digamos De la frontera Cuando la cruzan Funcionarios públicos Y de manera pública Bueno pues expresan Su Culto ¿Qué pasa Cuando son Los ministros De culto Los que se brincan De este lado ¿A qué me refiero? Se dio un fuerte Debate Cuando aquí En el distrito Federal Se legalizó La interrupción Del embarazo Hasta las 12 semanas Y vimos Algunos Sacerdotes De la iglesia Católica Expresarse De manera Muy violenta Sobre este tema Cuando se supone Que también La norma Hay una norma Para eso ¿Cómo Recuerdas Tú ese debate? A ver Yo diría dos cosas Yo creo que los ministros Del culto En aras De la libertad Religiosa Y de conciencia De la que hablaba Polín Tienen derecho A expresar Sus creencias En la esfera pública Lo mismo Para los fieles De las distintas iglesias Y tienen también Derecho A abordar Los asuntos Públicos De relevancia Nacional Te lo pregunto Perdón la interrupción Cuando dijeron Que iban a excomulgar A los legisladores Locales Y aprobaban Es que creo que ahí es En donde está la frontera Porque pueden Legítimamente Participar En el debate público Me parece que sí Seríamos una Mala democracia Si acalláramos Las voces De algunos De los miembros De la comunidad Política Ahora bien Esa es una dimensión De lo social En la cual Todos debemos De ser partícipes Activos Lo que la constitución Y las leyes Prohíben Es que se realice Proselitismo Político En los espacios En los que se realiza El culto religioso Que se oriente El voto De los feligreses En la dirección Para favorecer O en contra De un partido político O candidato determinado Es decir Que haya una incidencia En la política Democrática Desde una perspectiva Religiosa Desde el púlpito Que me parece Una limitación Bastante atendida Y lo otro Que toda sociedad Democrática Debe de contemplar Es lo que decía Polín Que la legitimidad Del estado Y de las normas Del estado Proviene de la soberanía Popular Proviene de la democracia No puede provenir De la agenda Religiosa De una iglesia Por más mayoritaria Que esta sea En el tema Del aborto Creo que enfrentamos Un ejemplo muy claro Sin duda Se trata De un Pecado Dentro Del código Religioso De una o varias Religiones Y está bien Que así sea Y que las personas Que pertenecen A esa religión Si así lo desean Ascriban Digamos Su comportamiento A la regla Que la religión Establece Pero lo que es Un pecado No tiene por qué Ser un delito Son dos cuestiones Distintas Las leyes Las leyes Que valen Para todos En una comunidad Democrática Deben de ser Leyes Que permitan En este caso A las mujeres Tomar la decisión Que mejor les parezca Conforme sus propias Convicciones Y asumir De manera adulta Las consecuencias De lo mismo Creo que Por eso Llamó tanta la atención La manera en la que La iglesia católica Se posicionó Frente a la despenalización En el distrito federal Y también llamó La atención Y esto es lo más grave La manera en la que Se operó Para que en distintas Entidades federativas Se aprobaran Contrarreformas Constitucionales En esta materia Participar en el debate E incluso te diría Marilena Decir que se excomulgará A los legisladores Que voten En un sentido En el otro Está dentro de la agenda De una iglesia Total Pues ya sabrá Cada quien Si la amenaza De excomunión Le tiene algún significado O no A quienes no tenemos religión Pues en verdad No tiene ningún tipo De valor esa amenaza Hasta ahí me parece Que se puede Entender Y se puede tolerar La participación Religiosa en el debate Cosa distinta A configurar Las leyes A incidir En el contenido De las leyes Cuya origen Y cuya legitimidad Debe ser únicamente Democrática Esto otro Si es inadmisible En un estado Que sea laico Así es Porque no hay tal Separación Entre la iglesia En este caso La católica Y el estado Jorge Carpizo Fue un hombre Muy interesado En este tema Él hablaba De personas Libres Y dignas Le vamos a platicar En la siguiente parte De nuestro reportaje Este esfuerzo Se llaman los cuadernos Jorge Carpizo Que aborda Este tema Son treinta y cuatro Volúmenes Son tres grandes volúmenes Treinta y cuatro temas Vamos con la segunda parte De nuestro reportaje Y regresamos Con los coordinadores Desde esa edición Voces de la democracia Arroba Ife Punto O Erg Punto MX Entender y pensar La laicidad Continúa siendo fundamental Tanto como lo ha sido siempre Pues a pesar de los avances sociales Jurídicos y culturales Los límites y relación Entre iglesia y estado No son siempre claros Y sutilmente se transgreden Como lo asegura Pedro Salazar Coordinador Junto con Paulín Cabediel De la colección de cuadernos Jorge Carpizo Para entender Y pensar La laicidad La obra Coeditada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional El Instituto Iberoamericano De Derecho Constitucional La Cámara de Diputados El Instituto Federal Electoral Y la editorial Miguel Ángel Porrúa Rindo homenaje Al jurista Investigador emérito Y ex rector De la Universidad Nacional Autónoma de México Al tratar uno de los asuntos En los que más se interesó 34 autores reunidos En tres volúmenes Abordan el tema De la laicidad Desde sus diferentes materias Especialidades Y puntos de vista Investigadores y académicos Políticos y activistas Nacionales y extranjeros Profundizan en qué es la laicidad Su trascendencia En el siglo XXI Y su relación Con la democracia La cultura Los medios de comunicación La educación Los derechos humanos Las libertades 34 miradas multidisciplinarias Sobre un tema Que sigue siendo vigente Voces de la democracia Arroba Ife Punto O Lg Punto MX En efecto Hace unos cuantos días En el auditorio Héctor Fixamudio Se presentó la colección Jorge Carpizo Para entender Y pensar La laicidad Realmente Son unos Cuadernos Extraordinarios Ya tengo los míos Aquí En mi computadora Pero Pedro me va a traer Los originales Es pensar La laicidad Desde la historia La filosofía El derecho La sociología La ciencia La religión La política Todo frente al siglo XXI Los enormes desafíos De este tema Pedro Polín Nació en el año 2012 La idea Platíquenos Cómo Digamos Resultó En esta extraordinaria Experiencia Pues bueno Fue un gran esfuerzo Aquí Polín No lo negará Cuando se creó La cátedra Benito Juárez En la UNAM El rector José Narro Creó esta cátedra Como un espacio Universitario Para promover Las reflexiones Y los estudios Sobre la laicidad Y me hizo el honor De nombrarme Coordinador Durante los primeros Dos años de gestión Pues armamos El equipo de trabajo Del que Polín Y yo somos Co-coordinadores Digamos Operativos De este asunto Y nos planteamos Un proyecto editorial Entre otras actividades Que tiene la cátedra Decidimos un proyecto editorial Ambicioso Inédito En el que pudiéramos Convocar autores Y autoras Hicimos un esfuerzo Importante Para encontrar presencia De plumas De ambos géneros Digamos Y de distintos países Que abordaran El tema de la laicidad Con una perspectiva De actualidad Nos parecía muy importante Dar cuenta De la complejidad Del tema También dar cuenta De su relevancia No exclusivamente En México Y al mismo tiempo De lograr Que los textos Miraran los desafíos De la laicidad Pensando en el siglo XXI Claro, algunos Tienen una perspectiva Histórica Pero en realidad Que fuera una problematización De los retos Para el Estado laico Y para la laicidad En este siglo En nuestro siglo XXI Y ahí fue cuando hicimos Esta convocatoria Muy amplia De personas De distintos países Ahora Polín Nos ayudará A recordar países Y temas Etcétera Y logramos Una respuesta Muy positiva La verdad Muy satisfactoria Porque los textos Son de mucha calidad Y son de plumas Muy reconocidas En sus distintos ámbitos Y una última cosa Que yo diría Es muy plural La colección No hay Una sola línea Una sola concepción Una sola visión De la laicidad Es muy laica La visión De la laicidad Dentro de este Y eso es muy rico La verdad Son 34 ensayos Polín Platícanos Digamos Quienes participan Cuáles son los temas Que nos vamos a encontrar En la colección Y eso que nos decía Pedro La mirada plural Sobre un tema Que nos importa Y que tiene enormes desafíos En el siglo XXI Claro Bueno Estos cuadernos Nacen de nuestra convicción Que la laicidad No es solamente Bueno No es un concepto abstracto Sino que se desenvuelve En muchísimos Ámbitos De nuestra vida Social Política Cultural De ahí la idea De proponer a cada autor De pensar el principio De laicidad A la luz De otro concepto Por lo mismo Tenemos laicidad De educación Laicidad De sexualidad Laicidad De ateísmo Que más Laicidad De México Política Ciencia Es que yo tengo aquí Mi propia colección Y además Déjenme De plano tomar uno A ver si La cámara me lo puede Es que son tres volúmenes Y aquí están Digamos incluidos Los 34 ensayos ¿Qué respuesta Encontraste En los autores? Tenemos franceses Españoles Argentinos Colombianos ¿Quién me falta? Italianos Italia ¿Encuentras Digamos Entre los desafíos Que enfrenta La región Alguna similitud Con los textos Que nos presentan Los europeos Por ejemplo? Bueno Yo creo que sí A la vez Tenemos temas Universitales De la laicidad Que comparten Todos los países Y al mismo tiempo Tenemos particular Particularismo Propio a cada tradición Histórica Jurídica Etcétera Entonces lo bueno De estos cuadernos Es que presenta Claves Universidades Universales Para pensar En lo local Y permite Una cruzada Una mirada cruzada Tanto En disciplinas Diferentes Que desde experiencias Nacionales Diferentes En tu texto A manera de introducción Pedro Salazar Tienes el número cero Y nos hablas ampliamente Sobre lo que podríamos Encontrar ¿Por qué comento esto? Porque de alguna manera Los textos cruzan La laicidad Con temas fundamentales Por ejemplo La tensión Subrayo Lo de tensión En la relación De la laicidad Y la democracia Y en otro tema Que me parece fundamental En México Laicidad Y deliberación Pública Nos cuesta mucho trabajo Todavía hablar De estos temas Pedro No, sí Sin duda Y de alguna manera Esta es una invitación A hablar y a discutirlos Es decir Nosotros nos propusimos Vincular Esto que decía Polín La laicidad Con distintos temas Para dar cuenta De la complejidad Y de la necesidad De deliberar Y de discutir Alrededor de los mismos Por ejemplo Laicidad y sexualidad De Juan Bayón Es un texto estupendo En el que se problematiza Cuál es la relevancia De garantizar la separación De la Iglesia y el Estado En un ámbito tan importante Como los derechos sexuales Y reproductivos De hombres y mujeres O de mujeres y hombres Normalmente se piensa Solo en las mujeres Y también los hombres Si hubiera unido dos temas Controvertidos Espinosos Que se tensan Pues todo el tiempo Buscamos eso Tenemos por ejemplo Un texto estupendo De laicidad Y diversidad Por ejemplo Que da cuenta De la importancia Para la diversidad sexual De garantizar Esta separación Y de las discriminaciones Que se pueden generar Frente a personas Que tienen preferencias O orientaciones sexuales Distintas Si se impone La visión De una iglesia Hegemónica En el tema De las reglas Digamos que rigen La convivencia Y en ese sentido Logramos hacer Creo que una colección Que vincula La laicidad En toda su complejidad Con temas relevantes Para nuestra vida Con temas Sobre los que tenemos Que aprender Como dices tú Muy bien A discutir Y a deliberar Hay dos textos Que a mí me gusta Mucho confrontar Por ejemplo El de Marcelo Alegre Que es laicidad Y ateísmo Y además Marcelo Alegre Es un ateo convencido Que dice Porque el ateísmo Es un valor Que debe de protegerse Y uno puede encontrar El texto también De Hugo Seleme Que es laicidad Y catolicismo Y Hugo es un católico Liberal Un filósofo En verdad Impecable En su razonamiento Que por el contrario Reivindica Una concepción De la laicidad Desde su concepción Católica del mundo Y ahí tienes Bueno Pues visiones Que en sí mismas Son muy ricas Pero que también Tienen mucha polémica Entre ellas Logramos también Laicidad E Islam Un texto De Bayard Muy bonito Total Tenemos como una Amplitud de temáticas Que constituyen En sí mismas Una deliberación Y un diálogo Y que la idea Es invitar A las ciudadanas A los ciudadanos A acercarse A estos textos Buscamos que Aunque son temas complejos Tuvieran un tono Divulgativo Que sean accesibles Para un público amplio Y la idea Y la idea Es que puedan Conocerlos Y puedan Sobre todo Discutirlos Que nos parecería Pues digamos Que sería el mayor Reconocimiento Este esfuerzo De varios meses Y de muchas plumas Pedro ¿Cuánto le importaba Este tema A Jorge Carpilla? Muchísimo Jorge fue uno De los grandes promotores De la cátedra Benito Juárez Indiscutiblemente Jorge tenía La convicción De que una De las grandes Notas Características Del Estado Mexicano Moderno Era haber logrado Consolidar su laicidad Jorge era un convencido Del valor De las libertades Y del valor De la pluralidad Y por lo mismo Apostaba Por un Estado Que generara Las condiciones En las que esas libertades Y esa pluralidad Fueran posibles Como cualquier demócrata Convencido Jorge Carpizo Era un hombre Que sabía La importancia De la laicidad Para un Estado Moderno Y que fue su gran Promotor Además Jorge tiene En su bibliografía Hay varios textos Dedicados A sus reflexiones Sobre las leyes De reforma Sobre la constitución De 17 Sobre el artículo Bueno Tercero y 130 Sobre todo En esta materia Y sobre el concepto De la laicidad En sí mismo Hablaba Jorge Carpizo Y vamos a retomarlo En un momento más De personas Dignas Y libres ¿Qué piensan Los universitarios Sobre este tema? ¿Cómo pensar? ¿Cómo entender La laicidad? Le hicimos algunas Preguntas al respecto Y aquí están Las respuestas Voces de la democracia Arroba IFE Punto OERG Punto MX Sigue teniendo relevancia Porque A nivel institucional Puede que no sea clara Como la interferencia De la iglesia católica Como institución Pero si Hay O sea En la población En general Todavía sigue siendo Muy fiel Al cristianismo Sobre todo En este país Aparte de alejarte De esas Cuestiones religiosas Pues esta Parte dogmática De no De no dejarte Llevar por algo Por una línea Encaminada A la que no se le puede Dar ningún Cuestionamiento Por ejemplo Vemos a Fox Arrodillándose Ante el Papa Y cosas así Entonces O sea Te dan ciertas Referencias O ciertas Cosas en las que Te ponen a pensar Si realmente Estamos viviendo Bajo un Un país Laico Estamos en un país De tradición católica Y bueno Ahora con todos Estos movimientos Que se han dado Por ejemplo En la iglesia Es claro Que es un tema Vigente Que es un tema Actual Voces de la democracia Arroba Ife.org.mx Aquí están las respuestas De nuestros universitarios ¿Qué opinión te merece Polín? Bueno Me da mucho gusto De ver que Si los universitarios Los jóvenes Tienen un concepto De laicidad Bastante desarrollada Y que si lo tienen Bastante claro ¿No? Es un tema Que se ha ido Incorporando En los universitarios Tú que tienes Convivencia con ellos ¿Cómo están Entendiendo este tema Pedro? ¿Dónde están Encontrando ahí Digamos Nuestros desafíos Más importantes? No sé Yo tengo la impresión De que la universidad En sí misma Es un espacio En el que Uno puede Suponer Que va a encontrar Un ambiente Dispuesto a la laicidad ¿Por qué? Porque al final La laicidad Está profundamente Vinculada Con el espíritu crítico Está profundamente Vinculada Con la utilización De la razón Como instrumento Para comprender el mundo Y para relacionarnos Con nuestra experiencia Digamos Existencial Con nuestra realidad Cotidiana Y en ese sentido El espacio universitario Es un espacio Que requiere De premisas laicas Para operar La investigación científica La deliberación académica La deliberación académica La discusión filosófica Requiere tener A la laicidad Como presupuesto Porque la laicidad Es condición De posibilidad De la pluralidad Y condición De posibilidad Del pensamiento crítico Y condición De posibilidad De la investigación Y en ese sentido El recinto universitario Es el recinto Ilustrado Idealmente Y debe ser Un espacio laico Y creo que Lo que dice Polín Es cierto Es muy grato Ver en los universitarios No solo una noción De lo que es la laicidad Sino de alguna manera Tendencialmente Una inclinación favorable A su existencia A mí me preocupa Allá en donde Esto no sucede Exacto Porque iniciamos El programa Incluso con Testimonios De ciudadanos Que no son universitarios Y quisiera Digamos Tu percepción Sobre algunos contrastes Es decir Los ciudadanos Tienen claro El concepto De laicidad Esto por un lado Y me gustaría Vincularlo con otro tema Pues que es inquietante El tema de la tolerancia A ver Yo creo que es importante Los ciudadanos Por lo que vimos al inicio Hubieron dos conceptos Que a mí me pareció Interesante La relación inmediata Que hicieron Que fue laicidad Y educación Así es Yo creo que es un espacio De esos en los cuales Este tema Es fundamental Es decir ¿Por qué la escuela Idealmente para mí La pública y la privada Pero por qué al menos La escuela pública Debe de ser laica? Esa es una gran pregunta Para la que es importante Dar respuestas contundentes Yo creo que Al menos por dos razones Uno Porque la escuela es Para instruir No para doctrinar La escuela es Para generar Las condiciones Que permitan A las niñas Y a los niños Tener un pensamiento Crítico y autónomo Y en ese sentido Es importante Que la base De la enseñanza escolar Sea la base De la enseñanza científica La base De la enseñanza Basada de nuevo En la razón crítica Y hay otra razón Por la que Me parece que la escuela Debe ser laica Que es la convivencia Desde pequeños Y pequeñas Con personas Que tienen creencias Religiosas distintas Debe de ser Desde esa perspectiva Una mini representación De la sociedad De la escuela En la cual Los niños Y las niñas Deben de interactuar Con otros chiquillos Y chiquillas Que no tienen Las mismas convicciones Que no tienen La misma religión Que ellos Porque de esa manera Se construye Una sociedad plural Democrática Que puede convivir De manera pacífica ¿Y qué está pasando En la realidad? Porque ahí está Lo que debería Pedro Debería de instruir No debería Digamos Entrar en ningún tipo De dogma ¿Cómo le está entrando La educación pública Y la privada A temas como este De la pluralidad La libertad de culto Y la tolerancia? Bueno La privada En muchos casos Es escuela religiosa Y esa fue una decisión Que se tomó En realidad Eso ya existía En los hechos Aunque La base constitucional No lo permitía Durante muchos años En México Se fue haciendo Un acomodo Que llamaban El modus vivendi Digamos De convivencia En el cual El Estado toleraba La existencia De escuelas privadas De confesión religiosa En 1992 Se hizo una reforma Que ya permitió Constitucionalmente El reconocimiento De estas escuelas Y bueno Hay escuelas privadas Que no son confesionales Pero hay muchas escuelas Privadas Que son religiosas Eso ya existe En la realidad Yo creo que el espacio Que debemos seguir defendiendo Como un espacio En el que la laicidad Debe estar Permanentemente presente Es el de la escuela pública Como un espacio Estratégico De construcción De ciudadanía Y de ciudadanos Que puedan entrar A la universidad Y tener esta concepción De la laicidad Que tenían Los muchachos Que entrevistaron Y decía Que en la entrevista De ciudadanía Y laicidad Que hacían al inicio Del programa Hubo otra vinculación Que me interesó mucho Quien hablaba De que la laicidad Es condición De no discriminación Y yo creo que esto Si es bien importante Porque la laicidad Es lo que permite De nuevo Que todos podamos Libremente creer O no creer En lo que mejor Nos parezca Y que aceptemos La legítima diferencia Del de enfrente Y que aprendamos A convivir con ella Y con él De manera pacífica Y ordenada Nos está costando Mucho trabajo Ese tema Polín Tú sabes Has escrito sobre el tema ¿Qué pasa con el tema De la discriminación En México Frente a los que creen De manera distinta A mí? Bueno pues Primero un dato Roberto Blancarte En su cuaderno Dice que existe Hoy en México Más de 18 millones De mexicanos Que no son católicos Ya sea porque Tienen una religión Diferente a la católica O que no tienen La religión Entonces de ahí Que estamos obligados Ya a pensar En la laicidad Como una manera De gestionar La diversidad ¿Desde dónde Se puede impulsar Digamos Avanzar en este terreno De la pluralidad Del respeto Al otro De la tolerancia Etcétera Digamos ¿Quiénes son los Grandes actores Para que avancemos En ese tema? Pues como decía Pedro Efectivamente La escuela Es el lugar Ideal Para hablar De estos temas Con los niños Que aprendan Desde chiquitos A convivir A convivir Que no hay Una única manera De pensar Sino que existe Un pluralismo Y que cada persona Tiene que ser Respetado por igual También el Estado Y los gobernantes Tienen igual Este papel De demostrar La ciudadanía Y demostrar El ejemplo De que No hay que dar Preferencia A una religión O a las personas Pertenecientes A una religión Sino que hay que Respetar a la gente Por igual Pero ahí estamos Digamos Con enormes desafíos Desde el aparato Público Las escuelas Los propios medios De comunicación No creo Que le estemos Entrando Digamos Al tema Pues desde la pluralidad Y desde la tolerancia No, yo creo que Hay grandes desafíos La laicidad Está permanentemente Sitiada Eso no hay que perderlo De vista Porque no es una agenda Que todos los actores Tengan como prioridad Y hay varios actores Que por el contrario Quisieran remontarla Y yo creo Que por eso Es importante Hacer digamos Como una reivindicación De su importancia Para la democracia De su valor Como un bien social Y al mismo tiempo Como bien dice Polín De su vinculación Con el reconocimiento De una realidad social Que es plural La pluralidad No es una invención De los académicos La pluralidad Es un dato social Y es un dato social Virtuoso A la pluralidad No se le va a exorcizar A la pluralidad Se le debe de gestionar Y debemos de aprovechar Las enormes virtudes Y las enormes riquezas Que tiene El hecho De que no estemos De acuerdo En muchas cosas Y de que queramos Vivir la vida De distinta manera Eso hace rica Una sociedad Lo contrario La empobrece Una sociedad Plana En la que solo Hay una concepción Del mundo Solo hay una manera De entender la vida Solo hay una manera De vivir tu experiencia Vital Es una sociedad Totalitaria Son 18 millones Comentabas Polines Es decir Son 18 millones De personas Con libertades Y con derechos Que no siempre Lo vemos en la vida Cotidiana Lo reconocemos Como igual Hay una reflexión Que hace Pedro Salazar Sobre Digamos Este esfuerzo Editorial No solo Dice Pedro Salazar Se trata De un diseño Institucional En el que Las instituciones Estatales Y las religiosas Se encuentran Formalmente separadas Sino también Nos muestran Los autores Un proyecto Cultural Orientado Por el Antidogmatismo Y fundado En la tolerancia Yo creo que eso Es clave A ver Antidogmatismo En que sentido La laicidad Lo que nos dice Es que no existe Una sola verdad Con mayúsculas Que ordene todo Sino que tenemos Pues nuestra Pequeñas verdades Parciales Y relativas Podemos creer Que es la verdad Y la única verdad Pero tenemos que Reconocer Que hay otros Que piensan Distinto Y que creen Que otra Es la gran verdad Y ya vemos Otros Como la nuestra Y debemos de aprender A convivir Y a entender Que el que tiene Una verdad distinta A la tuya No es un degenerado Es una persona Que piensa Ni un enfermo Y por el otro lado Hay quienes pensamos Que no existe la verdad Hay quienes pensamos Que todas las verdades Son relativas Y también tenemos Exactamente El mismo derecho A que nuestra voz Escuche A que nuestros argumentos Se pongan Sobre la mesa Ya que Nuestra convicción No religiosa Sea reconocida Y respetada Y por el otro lado La laicidad Tiene esta dimensión Práctica Esto lo dice Este filósofo italiano Que nos escribe Un texto muy bonito Sobre el concepto De la laicidad Michelangelo Bovero Y dice La dimensión práctica De la laicidad Es la tolerancia Tolerar Que significa Reconocer El legítimo derecho Del otro A ser distinto A mí Y que exige Generar las condiciones Que nos permitan Convivir De manera pacífica Tolerar Y respetar Es más que respetar Porque tolerar Toleramos aquello Que nos molesta Ese es el sentido Del concepto De la tolerancia Toleramos aquello Que nos molesta Y que tendríamos Una tendencia a prohibir Y sin embargo Nos abstenemos De prohibirlo Y no lo prohibimos Porque creemos Que hay un bien mayor Por encima A pesar de mi enojo A pesar de Que esto a mí No me gusta Lo tolero Y aprendo A convivir con ello Y aprendo A reconocer De legitimidad A ello De hecho La tolerancia Solo tiene sentido Si tiene límites La tolerancia No puede ser Una intransigencia abierta Debe de haber límites Y en una sociedad democrática Los límites De la tolerancia Creo Son los derechos humanos De los demás Esta vieja idea liberal De mi libertad Termina en donde empieza La tuya O viceversa Ese creo que es El principio eje De esta idea de tolerancia Que es el principio Práctico Operativo De la agenda laica De la laicidad Les hicieron cuatro preguntas A nuestros invitados Algunos ciudadanos Tenemos dos de ciudadanos Y dos de universitarios Vamos a escucharlas Y regresamos al estudio Con esas respuestas A estas preguntas concretas Voces de la democracia Sobre el dogmatismo Y si creen que Las reformas La reforma educativa Y todas estas cuestiones Que está planteando El gobierno Nos van a llevar Hacia ese Hacia ese camino ¿Cuál es el límite Entre lo laico Y pues La función del estado O sea ¿Dónde queda ese límite? ¿Por qué Si la educación Es laica Existen escuelas Con dogmas De este tipo? Si se tiene Contemplado Jurídicamente Establecer algún tipo De cuestionamiento Extrañamiento O incluso sanción Aquellos políticos Que últimamente Han estado participando En actos religiosos Ya investidos De cargos Como presidentes Municipales Regidores O incluso gobernadores Voces de la democracia Arroba Ife Punto Org Punto MX En efecto El tema De la educación Sigue preocupando Mucho Dos preguntas Que tienen que ver Sobre este tema Y aunque parcialmente Ya Pedro Respondiste Hay una inquietud Sobre el tema De la reforma educativa Y si va a tener algún impacto Sobre el tema De la laicidad Yo creo que la reforma educativa No toca el tema La reforma educativa Está orientada Hacia otro tema Que tiene que ver Con la formación Evaluación docente Y un rediseño Del funcionamiento De la escuela pública En México Desde el punto de vista De su operación Digamos Institucional Pero no toca El tema de la laicidad Hay otra reforma Sobre la que incluso Polín Ha pensado Y trabajado Que es la del artículo 24 constitucional Esa es la que ha generado Algunas inquietudes Es una reforma Que se aprobó Hace ya algunos días Hace algunas semanas Ya formalmente En la constitución Y que en realidad Lo que hace es Digamos Ofrecer una nueva redacción Para el reconocimiento De la libertad religiosa De convicciones éticas Y de conciencia Eso es lo que dice La constitución A mí me parece Que es una reforma Que no cambió mucho En realidad No sé qué opinar Apolín Pero creo que es una reforma En fin Que se parece mucho A lo que había antes Pero quizá vale la pena Nada más contar un dato Lo que generó Mucho ruido Es que En la etapa De aprobación De esa reforma En la Cámara de Diputados Ya hace algunos Varios meses Un diputado Del Partido Revolucionario Institucional Hay que subrayar el dato Se le ocurrió Tuvo la ocurrencia De incorporar En el texto De lo que sería La reforma Que posteriormente Se aprobó Una referencia A que la libertad religiosa Valdría Serviría Para llevar La educación religiosa A la escuela pública Propuso esa redacción Se generó Obviamente Una reacción En contra No sólo De varios De sus propios Compañeros legisladores Sino en medios De comunicación Me imagino En redes sociales Yo no soy activo En eso Pero redes sociales Etcétera Retiró inmediatamente La propuesta Y no procedió No se volvió Ni siquiera Un insumo Legislativo Pero Ese fantasma Ha acompañado A la reforma Del 24 Y aunque el texto Aprobado No dice Nada de eso Es una reforma Que ha generado Algunas reacciones En contra Y muchas suspicacias ¿Qué piensas De esa reforma Del 24? Y bueno ¿Cuál es su origen? ¿La razón para qué? Bueno pues Como bien dijo Pedro Tampoco creo Que es una reforma Que cambió El régimen De libertad religiosa En México No ha cambiado nada Pero lo que podemos Subrayar Como lo explicó El doctor Diego Valadez Es que Hablando de convicciones Éticas Extendemos O mencionamos ya En la reforma La libertad De conciencia De los ateos Y de los agnósticos ¿No? Antes parecía La redacción Que daba Libertad religiosa Nada más A los creyentes Sino que ahora La constitución Reconoce explícitamente La libertad De creer O de no creer Sin embargo Como dice Pedro La constitución Es muy clara Tal Pero siempre hay Como un fantasma Hay como una tentación De modificar De abrir De en fin O de debilitar Deliberadamente La laicidad En México ¿Coincides con esto? Sí Siempre creo que Hay que ser vigilante Con la laicidad ¿No? Igual Incluso como un país Tan secularizado Como Francia Vimos en los últimos meses La movilización Muy importante Que hubo En contra del matrimonio homosexual Y nos mostró Que si en Francia Todavía existe Fuerzas religiosas Conservadoras Que tienen Gran capacidad De movilización ¿No? Entonces Sí nos mostró Que la laicidad Si siempre hay que vigilar Hay que hacer atento De que sus principios rectores Sean Los vectores De la convivencia democrática Sí Marches Que le dieron La vuelta al mundo Realmente una sorpresa Porque tenemos una idea Pues de la fans Como muy libre Muy abierta Muy plural Y bueno Nos encontramos también Con otras voces Un dato interesantísimo ese ¿No? Como de repente Hay fuerzas sociales Legítimas Hay que decirlo Por supuesto Porque bueno Realizaron una manifestación En contra de algo Que les parecía Que no estaba bien Y lo hicieron Por canales democráticos Yo solo diría una cosa Sobre el tema Porque es bien interesante La agenda laica Empuja Siempre Proyectos progresistas De apertura ¿Cuál es al final El sentido práctico De la agenda laica? Ampliar la base de igualdad Y ampliar en la medida De lo posible Las libertades Y los dos ejemplos Que pone Pauline Son bien interesantes El artículo 24 Constitucional mexicano Lejos de restringir Amplía la libertad religiosa Y entonces Le da cabida Ya en el texto constitucional También a quienes No tienen religión Ya sea porque son ateos O porque son agnósticos Es una apertura De libertades Sobre una base de igualdad Y el tema Del matrimonio Homosexual Igualitario Como le llaman En Argentina Es muy interesante También porque es una apertura De libertades Pero sobre todo De igualdad Y esos son El típico Tipo de temas Que una agenda Inspirada en la laicidad Debe de promover No necesariamente Desde la perspectiva concreta Pero sí Generar las condiciones Para que esos temas Se puedan discutir Para que esos temas Se puedan proponer Para que esos temas Eventualmente Se puedan aprobar Es decir Cuando estamos pensando En la laicidad También estamos pensando En libertad Y en igualdad Un par de reflexiones Te pido Para las preguntas Del auditorio Decía Subrayame O aclárame Los límites Entre lo laico Y los límites Entre lo religioso Es decir El Estado Y la separación Con la iglesia Te pedía Un ciudadano A ver Yo creo que hay Dos dimensiones Una Lo que nos dice La constitución Es que existe Una separación Una frontera clara Que ninguna Organización religiosa Debe recibir Un privilegio Por parte del Estado Es decir Que todas deben De obtener El mismo trato Y es un trato Establecido en las reglas Por el otro lado Nos dice también Que ninguna iglesia Debe de colonizar A las instituciones públicas Debe de imponer Sus dogmas A través del Estado A la comunidad política Ese es el sentido De la frontera Que creo que es un sentido Muy comprensible Pero luego Hay otra dimensión Que es ¿Qué supone esto Para los funcionarios públicos? Bueno ¿Les supone el derecho De tener sus propias Convicciones religiosas? Sí Creo que en eso Estaríamos de acuerdo Ellos también son titulares De los derechos Del artículo 24 En su vida privada Deben de poder Con toda libertad Ascribir su persona A la religión Que mejor les parezca Pero en su dimensión Pública En cuanto representantes O servidores del Estado Tienen la obligación De la imparcialidad Y tienen la obligación De la vigilancia De la imparcialidad Que quiere decir No tomar decisiones Políticas A partir de sus Convicciones religiosas Porque sería privilegiar A la religión De su pertenencia Y por el otro lado De la vigilancia Garantizar Que ni su religión Ni ninguna otra Desplace a las demás Ni imponga sus normas A la colectividad Desde ese punto de vista La separación Iglesia-Estado Es un régimen De no privilegio Y de no discriminación Pues con esto Cerramos el programa Si les parece Muy bien Pueden conseguir Los cuadernos Si estoy bien Pedro en Cátedra Guión Medio Guión Laicidad Punto Unam Punto MX Estoy en lo correcto ¿Verdad? Si con que pongan En un buscador Cátedra Extraordinaria Benito Juárez Les aparece la página De nuestra cátedra Y en publicaciones Se despliegan Todos los cuadernos ¿Qué te parece En biblio.juridicas.unam.mx También Es la biblioteca Jurídica Virtual Si quieren más Sobre este tema www.laicismo.org Y también www.libertadeslaicas.org.mx Muchísimas gracias Por su presencia Nos trajeron Los cuadernos Nos vamos a quedar Con ellos Muchas gracias Polín Cápedvil Ella es investigadora Asociada De la cátedra Benito Juárez En la UNAM Gracias Polín Muchísimas gracias a ti Pedro Salazar Investigador Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Pedro, muchas gracias Al contrario Gracias de nuevo Mariel En verdad un gustazo Gracias a ustedes Estos voces de la democracia Hasta la próxima Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes